Ahora sí que canto llegó con gusto y con alegría Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería ¿Qué le pasará a mi negra? La miro muy asusta ¿Será que le salió el diablo y no quiere decir nada? ¿Será que le salió el diablo y no quiere decir nada? Y se fue el negro Juan Bimba que me trató de agarrar Yo salí corriendo, por eso estoy espantado Yo salí corriendo, por eso estoy espantado Ay mi negra, linda y bellía, ¿por qué no viniste ayer? Estaba desesperado porque te quería ver Estaba desesperado porque te quería ver